La banda de 5 Lo Nuestro es una serie que quedó inconclusa Supuestamente dimos por terminada Inventas un pretexto, sacas una excusa Y a partir de ahí, segunda temporada Ese es el lema que ahora estás utilizando Si no te parvones, empiezas a tentarme Me respondes historias de vez en cuando Y cuando no contesto, empiezas a llamarme Y me escribes, trato de no responder y no puedo Ganan las ganas de verla de nuevo Y es que no doy por olvidarla, no puedo Es un dilema que ella y yo tenemos Que nos peleamos y después volvemos Montramos fotos para darnos seno Pero entrañarnos siempre es tan primero Ay, ¿por qué? Ando buscando a Tete Vivo, imaginando a Tete Las noches de travesura y de aventura Que se borran y fallan Ten en cuenta que sigo pensando a Tete Siempre me busca pa' recordarte, vete Las noches de travesura y de aventura Que se borran y fallan Y me escribes, trato de no responder y no puedo Ganan las ganas de verla de nuevo Y es que no doy por olvidarla, no puedo Ay, mi amor Y esto va pa' los que viven en el pecado Y disfrutan del placer Ay, mi amor O tú vienes Hoy, hoy, hoy Otra vez estoy aquí Y todavía pensándote Tú también estás pensándome Y todas las locuras del ayer No sé que te hablaron de mí Y los motivos no lo sé Solo te alejaste y me alejé Vamos a intentarnos otra vez Y me escribes Trato de no responder y no puedo Ganar las ganas de verla de nuevo Y es que no doy por olvidarla, no puedo Es un dilema que ella y yo tenemos Que nos peleamos y después volvemos Montando fotos para darnos celos Pero entrañarnos siempre está primero Porque ando buscando Tete Vivo imaginándote Tete Las noches de travesura y de aventura Aquí se borra lo y falle Ten en cuenta que sigo pensando Tete Si antes me buscas pa' record un Tete Las noches de travesura y de aventura Aquí se borra lo y falle Y me escribes Trato de no responder y no puedo Ganar las ganas de verla de nuevo Y es que no doy por olvidarla, no puedo Toca bonito RK 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 ¿Sabes qué? Nos vemos en el siguiente capítulo Chao Mua Y esto es Segunda Temporada Mua 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 Mua